NOSOTROS SOMOS LA TIERRA No me estoy refiriendo a ser dueños de la tierra Me refiero a que el indígena es la misma tierra El habitante indígena de Sarayaku es la misma tierra Cualquier daño que hagan a estas tierras Lo están haciendo con la gente de Sarayaku Este pueblo, un pueblo fuerte, valiente Un pueblo digno, un pueblo hermoso Nuestro pensamiento debe ir proyectado hacia el buen vivir En la fertilidad de la tierra ¿Con qué? Con el conocimiento indígena Los que están estudiando deben estudiar a conciencia y con firmeza En el futuro, ustedes serán como estos árboles, llenos de flores Y sus ideas no podrán ser derrumbadas Serán como este árbol de Julunchi Florecerán como él Estoy poniendo como ejemplo a este árbol porque es un árbol muy valioso Todos los que estamos aquí somos como uno solo En la selva está la vida En la tierra está el conocimiento ¿De dónde creen que nosotros aprendemos la sabiduría indígena? El conocimiento del buen vivir El conocimiento de la tierra fértil ¿Dónde creen que se encuentra? ¿Se encuentra en las montañas? ¿En la selva? ¿En las lagunas? Desde los tiempos antiguos Es ahí donde se encuentra la sabiduría indígena La sabiduría indígena viene acompañada De visiones, dieta, poderes Y conocimientos que permiten encontrarse y conversar A través de los sueños con los espíritus de la selva Los jefes y curacas de la selva El pueblo de Sarayaku Tiene su conocimiento y su poder Emanada desde la tierra La sabiduría química La sabiduría indígena viene a ser La sabiduría indígena viene a ser La sabiduría indígena viene a ser El hombre, su Se encuentra en los árboles, la como el harino Aquí habitan y existen seres parecidos a nosotros, los humanos El espíritu de este árbol es muy fuerte y todo esto es de gran valor Ustedes en algún momento tienen que conocer sobre las propiedades benéficas de las diferentes partes de los árboles y plantas medicinales Estos utilizamos como bebidas para tener fuerza Son como las vitaminas y sirven para curar enfermedades Son como las vitaminas y sirven La mitad de las personas que iniciaron esto ya han falecido Los jóvenes que ahora están todavía no habían crecido cuando empezó el proceso. Si se pierde el conocimiento y la sabiduría que viene de los mayores, este pueblo será un pueblo débil. En este pueblo de Sarayaku, aquí surgió la idea de organizarnos como pueblos indígenas de Pastaza. Aquí en el espacio de la plaza nos reunimos. Por eso el pueblo de Sarayaku es un pueblo al que no pueden burlar y tampoco pueden vencer. Nadie podrá derrotar a este pueblo. Ustedes los jóvenes deben saber cómo sucedieron. Así es como surgió. Sonidos de Patreta también están llegando a los más importantes. Los jóvenes no están llegando a nosotros. Las mujeres están en la iglesia. Sonidos de Almas y el norte de Abyn. Las mujeres no están llegando a la iglesia. Los derechos de la ciudad y las hombres no están llegando. Los jóvenes hacen que no sean suscaridades. Estaban en la iglesia. Se Algunas veces pienso, ¿sabrán esto los jóvenes? Deben conocer cómo los abuelos de ustedes, caminando hasta Quito, consiguieron los títulos de propiedad. Es en ese territorio donde nosotros los jóvenes vivimos ahora. Territorio que nuestros ancestros nos dejaron como legado. Y es eso lo que debemos defender. Sin conocer ustedes, ¿para qué necesitan indios tantos terrenos? ¿Para qué necesitan indios vagos? Dicen ustedes, tal vez por equivocaciones. No somos vagos. Lástima no somos preparados. Lástima no somos estudiados. Ustedes deben de tenerse pena a nosotros. Señor gobierno, tantos tiempos que los llamamos para dialogarse por territorio, como usted nunca le ha dicho nada, llegamos aquí caminando. Caminando como ecuatorianos llegamos. Para los votos buscan, para ser presidente, para ser diputados, buscan a nosotros. Pero para una cosa no le buscan. ¿Cómo llegamos 20 días caminando? Es injusto llegarse aquí nosotros así. Se hacen unos niños ecuatorianos. Solamente tenemos nombre de llamados, que somos ecuatorianos. Parece mentira, nunca se acuerdan ustedes. Si es que somos humanos, aquí vamos a arreglar. De 1992, en la ciudad de Puyo, se reunieron miles de hombres y mujeres representantes de los pueblos indígenas. Al ir reunidos, iniciamos la marcha hacia la ciudad de Quito. Y ahí llegamos, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres y niños. Estaba anunciado que un día debíamos llegar hasta el Palacio de Gobierno y ahí dialogar. El cerco policial era fuerte y grande. Ellos estaban armados con cascos y bombas. Ahí llegamos a pararnos, nosotros con la marcha. Verán, jóvenes, lo que pasó. Los compañeros llevaban lanzas de chonta. Y al frente de la marcha, en la parte delantera, quisimos parar a los hombres más altos de Sarayaku. Telmo Gualinga, Raúl Viteri, ahora ellos ya están muertos. Napoleón Cisneros y otros nos pusimos de acuerdo para pasar el cerco policial. En la marcha, éramos un inmensa mucho duro. A la velocidad y en carreras, traspasamos el cerco policial. Los policías del miedo de las lanzas se hicieron a un lado y nosotros así llegamos al Palacio de Gobierno. Y ahí esperamos sentados hasta el amanecer. Así es como iniciamos dentro del movimiento indígena del Ecuador. Si nos acordamos de eso, todos los jóvenes debemos pensar que todos los procesos organizativos, todos los logros de nuestros derechos como pueblos indígenas, todos los jóvenes que van surgiendo deben ir construyendo y fortaleciendo en el avance de nuestros conocimientos. Y a los jóvenes, ¿sí? Ellos se organizan por así. ¿Cómo se convierte en la ciudad? ¿Ah, por eso sí? ¿Cuántas veces la idea de las zonas se pueden instruir? ¿Cuántas veces la idea de las zonas? ¿Cuántas veces la idea de las zonas? ¿Cuántas veces la idea del conocimiento? Las zonas se van y no se acercan. Al poco aztera se van, después. Ya esta idea de las zonas nos van, Tiene un rato negra, las zonas se van, y hay más que lejos. Existen todas las especies de animales, jabalí, puerco sajino, penado, y los peces como bocachicos, jandia, bagre, anguila, tortugas acuáticas como las charapas y otros. Hagan la prueba acompañando a las personas mayores. Empezarán a surgir con la sabiduría de los ancianos. Desde ahí se empieza a ver y es necesario conocer qué hojas son y sus propiedades, qué aves son estas, los árboles y sus propiedades, como por ejemplo para hacer caza, qué tipo de hianas, fibra para tejer bolsos, saber qué frutos comen los diferentes aves, conocer todas las propiedades de las especies de la selva y su respectiva utilización. Los árboles y el borde con las murecas, son los árboles y la Amber. y y y La Compañía de Sarayaco Las petroleras quieren ingresar acá, y eso no es solo de ahora. Si esto se vuelve de la compañía, no solo desaparecerá la naturaleza, también perecerá el conocimiento indígena. Las compañías petroleras no conocen la naturaleza y van a destruir todo, harán caminos. Ellos no conocen la vida en la selva, eso no es bueno, es contrario a nuestra forma de vivir. Los jóvenes deben observar que si esto desaparece, el conocimiento indígena desaparecerá. Y si desaparece el conocimiento indígena, ustedes ya no conocerán las propiedades de las hojas, qué frutos son comestibles, los árboles, plantas medicinales, especies acuáticas, lagunas. ¿Qué seres espirituales de la naturaleza existen? Nuestras visiones y sueños desaparecerán. Y si eso acaba, será un pueblo vacío, sin vida. Si los seres espirituales desaparecen, la tierra estará muerta. Ya no existirá el buen vivir, la tierra fértil. Así es, y ustedes jóvenes no deben olvidar, conversarán a sus hijos y enseñarán que estas plantas y árboles tienen vida. Allí parte, maquima, maquima. Ya no es muy lloro, ya charilla, charilla. Ya no es muy lloro, ya charilla, charilla. Ay, parú, ya rama, puntata, puntata. Ay, parú, ya rama, puntata, puntata. Ay, parú, ya charilla, charilla. El pueblo de Sarayaku debe caminar hacia adelante. Encontrándose con otros pueblos para encontrar el buen vivir. Para tener la tierra fértil con el conocimiento indígena. Con eso avanzaremos. Cada día, cada mañana y cada amanecer debemos fortalecer. Para que al mediodía, cuando la luna esté llena, esté bien construido y sea un fruto que podamos compartir con todos. Este pensamiento lo transmitimos hacia otros pueblos, para que ellos también puedan direccionarse con estas ideas. Un día, las ideas de los pueblos se juntarán y serán uno solo y caminaremos juntos. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.